Durante el foro de análisis para la iniciativa de municipalización de la zona este, señalaron que es un riesgo para la seguridad nacional que dividan a la ciudad, pues en la demarcación operan cárteles dedicados al tráfico de personas y drogas, así lo señaló Jaime Martínez Veloz y mencionó que era un tema delicado, pues geográficamente Tijuana Este estaba a un lado del país norteamericano, donde sí mantiene más de 40 millones de personas consumidores de drogas y se requeriría una alta demanda de estupefacientes. Es muy riesgoso porque esta franja fronteriza es una zona en donde hasta hoy hay la evidencia de una alta incidencia del crimen organizado, está vinculado, está pegada a esta franja a Estados Unidos, país que nosotros señalamos tiene una demanda de... en las estadísticas demuestran que tienen 40 millones de adictos y que demandan una cantidad de estupefacientes enorme y que para nosotros eso implicaría un riesgo para la seguridad nacional del país. Lamento que la zona este no tenga la capacidad político y económico, pese a que los tres niveles de gobierno y los congresos son del mismo partido político de Morena y la diputada que presentó la iniciativa. Araceli Geraldo no ha dado las condiciones y recursos para su desarrollo. Bueno, ellos tienen el gobierno federal, estatal y municipal y el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión. ¿Qué les falta para lograr impulsar un programa de inversión de infraestructura en esta región que tanto dicen que les importa? Porque quien está formulando la propuesta, la diputada de Morena dice que hay un rezago en esta zona. Bueno, ¿qué les falta? Ella es del partido del gobierno. Martínez Veloz dijo que la demarcación no tendría la capacidad para enfrentar los problemas de narcotráfico y tráfico de personas. Y bueno, ¿cómo un municipio incipiente con poca capacidad económica pudiera confrontar la acción de bandas criminales con mucho más poder económico que el propio ayuntamiento? Por su parte, el exalcalde de Tijuana, Héctor Osuna Jaime, señaló como una burrada legislativa el Congreso mayoritario por Morena. Pero lo que ya he visto es que ni siquiera la iniciativa tiene lógica. Aquí ya la calificaron de una ocurrencia improvisada, yo diría que una burrada legislativa, en donde lo único que plantean es hacerlo. O sea, hay que dividir Tijuana y se acabó. Dijo que la iniciativa de municipalizar la zona este es un revanchismo político entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, por lo que la gobernadora debe de dar su posicionamiento, pues aseguró que controla el Congreso del Estado la mayoría de los diputados emanados de Morena. Es de la cara que diga qué motiva esto, que sabiendo que ella controla completamente el Congreso, porque así lo demostró cuando cambiaron las condiciones para, o los requisitos para un fiscal, que este asunto no lo deje correr, porque entonces la responsable es ella. Y si la responsable es ella, pues se lee como un revanchismo, como que le quieren quitar territorio a la alcaldesa, que tampoco yo soy el abogado de ella, ni mucho menos, que también debe dedicarse a trabajar, tampoco he visto gran cosa, pero que se antoja que es un berrinche entre políticas muy poco responsables, las dos, y yo creo que esto deberíamos de exigir que den la cara. Con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez. Ana Lilia Ramírez.